Muy buenas jefes del BIM, hoy estoy de nuevo con Juan Cantó, lógicamente en confinamiento, por eso estamos cada uno en nuestra casa. Acabamos de sacar la formación online Instame, va sobre Dynamo de instalaciones. Desde 2018, haciendo esta formación, ¿en qué se diferencia de lo que ya existe? También, ¿por qué decidimos hacer esto? Es un proyecto largo y complejo, y mira Juan la cara que pone. Lo primero, Juan, conté con él porque realmente es una persona que trabaja con esto todos los días. Yo lo que estoy viendo todos los días en un montón de proyectos es que sí que hay un montón de cosas que se pueden automatizar. Hay veces que te topas por ahí en foros y en LinkedIn y ya sabes que la llamo yo, pero yo llamo la teletienda BIM. Esta que te dicen, ah, pues me acabas de automatizar una red entera de... Hay una que me encantaba, que era la automatización de una red de extinción de incendios en una torre. O sea, en una torre, yo qué sé, que tenía a lo mejor 30 o 40 plantas, no sé qué burrado. Cuando te dije enfrentar a un proyecto de verdad, de la vida real, no tiene ningún sentido. O sea, ha llegado un momento en el que cuando te planteas automatizar algo, ¿hasta qué punto me merece la pena esto automatizarlo o no? Cuando estás haciendo un proyecto de verdad, es lo que yo digo muchas veces, es el modelado en sí. O sea, estamos haciendo una mini construcción virtual en un ordenador, pero al final estás construyendo un edificio. Tienes que tener las instalaciones coordinadas. Este tipo de redes son redes que tienes que ir cuidando los detallitos, irlas colocando y están tremendísimamente llenas de excepciones. O sea, tú cuando estás modelando, no es lo típico de hago una sección traversal y ya todo el edificio es igual. Para nada, o sea, todo el rato te vas encontrando excepciones, te vas encontrando ramales, te vas encontrando un nudo donde hay que poner una válvula que no pasa en el resto de plantas. Tú te vas encontrando, pues esto, ciertas automatizaciones que, bueno, que son muy bonitas, pintan muy bien, pero es como lo que te digo. En la teletienda esta, que luego realmente ves que en el mundo real eso no tiene ningún sentido. Claro, porque yo aquí lo que estoy viendo son como un montón de codos para que unas instalaciones se eviten a otras. Tienes que tener en cuenta que las cosas tienen que ser registrables, tienen que estar a mano, tienen que estar a ciertas alturas, tienes que permitir el paso a las personas. Por ejemplo, estas personitas que estás aquí viendo, que a veces parece un poco el postureo de, ay, las personitas para que parezca, para dar el pego. En verdad, ¿no? En verdad, esta persona muchas veces se modelan para que se tenga en cuenta los espacios que ocupa una persona de altura, para que pueda llegar a una válvula para cerrarla, para que pueda ver la lectura de un manómetro, ¿sabes? Para cosas así. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y esto de, yo me hago un CAD y ese CAD está lleno de líneas y con un Dynamo, por todo eso de 50 millones de líneas en forma de tuberías sin ningún control de lo que yo estoy haciendo, es un poco peligroso. Un segundo, mientras Juan y Luisa van hablando, como os voy conociendo ya un poco a los jefes del BIM, os podría ir enseñando algo práctico. Estoy empezando a hacer un Dynamo que calcule la longitud de un sistema de instalaciones, en este caso de conductos. Así que, ¿por qué no ponernos hasta dónde he llegado? Que siga el vídeo. Sí, porque a ver, a mí a veces me ha pedido este tipo de cosas y yo digo, automatizarse se puede, pero igual que se puede hacer modelar una losa sin que esté sostenida por ningún pilar. Otra cosa es que construible no va a ser, o sea, yo te lo automatizo, pero no vas a poder construir, ni de broma. Una de las cosas que más cuestan en Revit, y más cuestan en Revit instalaciones, no es el modelado, aunque parezca paradójico en sí, sino es otro tipo de problemas, como por ejemplo, cuando ya lo tienes todo modelado de repente, la arquitectura se pone patas arriba y ahora es otra cosa, lo que antes eran tres cuartos, ahora son dos. Enfrentarte a cambios que se están produciendo cada semana, o cuando estás a una semana de la entrega, de repente se han cambiado los niveles, se han cambiado las distribuciones, se han cambiado las cosas. Cuando se está haciendo una edición de plano, es que es, te aseguro que para mí es el 50 o 60% del tiempo del que invertimos cuando estamos trabajando. Todas las vistas que tenemos que preparar, arreglar cuando hay que arreglar todos los rangos de vista, hay que etiquetar un millón de cosas, hay que circuitar, hay que codificar cosas, contar una burrada de planos, o sea, todo eso que en realidad no estás haciendo nada en 3D, no estás modelando nada, simplemente estás trabajando con información, trabajando con vistas, trabajando con planos. Y eso, ahí sí que hay un terreno enorme de automatización, más que en el terreno del modelado. Automatizar cosas repetitivas en el modelado no es tan eficaz. ¿Qué les vamos a dar que sea realmente útil y que ahorre horas de verdad? Igual la gente se piensa que ese tema de, pues eso, como dices tú, modelar todas las tuberías o hacer un suelo radiante en un clic, les iba a ahorrar muchísimo tiempo cuando no es la realidad. Sí, eso es muy atractivo, pero realmente no lo vas a usar. Bueno, importante decir que cuando nosotros empezamos a hacer esto no había nada de instalaciones y de Dynamo. A mi juicio, súper necesario, porque es que si no, automáticamente las instalaciones, que está todo tipificado. Y está feo que yo lo diga porque yo soy arquitecto, pero es que es verdad que en arquitectura hacemos muchas cosas muy artesanas. En este edificio, a su vida se lo voy a hacer de esta forma y no, en esto nunca lo voy a necesitar. Pero es que en instalaciones no, en instalaciones tienes tuberías que son, las que vienen por fabricante y ya está. Si buscas Dynamo instalaciones, pues aparece ya Juan, Patricia con las instalaciones eléctricas, formaciones de Dynamo, pero genéricas. Y entonces, claro, pues aquí había una necesidad, ¿no? De la gente que, oye, yo trabajo con instalaciones y Dynamo no me interesa para hacer cubiertas mágicas, me interesa para automatizar mi trabajo. ¿Por qué has hecho esto y no otra cosa? ¿Por qué hemos hecho esto? Es lo más enfocado a la vida real posible. He pensado prácticamente en los problemas más importantes que te vas encontrando en proyectos de instalaciones de verdad. Aviso navegantes, Instamed es una formación avanzada. Si no tienes ideas de Dynamo, no esperes que te contemos los nombres básicos, ¿por qué no? Es una formación que supone que ya has pasado por una formación de Dynamo previa, tipo Dynamo Leica Pro, mínimo hasta intermedio. Se da por entendido que entiendes cómo funcionan, por ejemplo, Get and Set Panameters, se da por entendido que entiendes el leasing, los niveles de las listas, y entramos directamente a saco con Dynamo instalaciones. Este me pareció, vamos, da un valirondas. Ese básicamente consiste en construir una rutina que lo que te hace es que te va creando unas cuantas vistas 3D para que tengas aislados sistemas. Resumiendolo mucho, porque son cuatro vídeos muy densos y yo creo que es de los más complicados que hay en cuanto al contenido del curso, pero es de los más útiles, porque en muchísimos proyectos nos pasa o nos ha surgido la necesidad de tener que montar en una vista un único sistema, pero cuando son varios pues ya es un problema. Y en el Revit sabéis que es muy fácil aislar un cierto sistema temporalmente, pero que quede de forma permanente es bastante lento. El tema de organizar, de que yo le pueda pinchar a un sistema o a una tubería que forme parte de un sistema y que automáticamente me genere una vista isométrica, una vista 3D con solo ese sistema aislado, solo ese sistema de tuberías con su equipo mecánico y con todo lo que tiene, todos los terminales o lo que sea, pues la verdad es que es muy cómodo. Y eso sí que se utiliza muchas veces, seleccionar unas cuantas tuberías o un conducto o algo así de uno o varios sistemas que queramos aislar y nos genera automáticamente todas las vistas con todos los sistemas esos aislados. Y aquí hay código de Python, luz, fuego y destrucción. Ha habido muchas cosas que ha habido que hacer desde el principio, nodos de Python que hemos metido, me acuerdo a las 11 de la noche resolviendo cosas con Juan. Y la verdad que yo creo que un Dynamo de estos puede costar más que la formación. Si te ha gustado este vídeo, quizás te puede interesar este de aquí. También acuérdate de pasarte por el enlace a la formación para echarle un vistacillo. Te lo dejaré por aquí. Un saludo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.